Hey que tal amigos sean bienvenidos una vez más a esta que es su granjomana MX. Bien quiero presentarles un tema bastante interesante y es sobre lo que está pasando en el sentido de cuando hubo la oportunidad para la paz. Es una plática que es imperdible amigos, es el profesor Jeffrey Sachs, este economista que vaya que que buenos análisis tiene con el profesor también John Mersheimer y hablan sobre una oportunidad perdida para la paz. Esto en el caso de lo que estamos viendo hoy en el mundo. No es una situación que solamente haya empezado en 2022. Vean por favor estos son verdaderamente los expertos y bueno vamos ahora sí a iniciar esta situación porque amigos excelente programa el que presentan déjenme se los pongo acá. La entrevista aquí está y lo vamos a doblar rápidamente. Aquí está. Bien está. Profesor Jeffrey Sachs. Ok comencemos. Ya sabes usted lideró la discusión de esto. Y creo que el mundo está en deuda con usted por la racionalidad con lo que usted ha tratado a Rusia y su reacción. Pero vamos por este lado y que usted lo abordaba en su grupo en su libro en la racionalidad de la decisión estadounidense. De expandir a la OTAN. Ahora, esto en respecto a la descripción que usted había dado, donde se habían hecho las decisiones principales y clave cuando estaba la administración de Clinton. Sobre qué es lo que si se debería de agrandar a la OTAN después de todo y que fue principalmente que bueno o sea la OTAN ya no debería de haber existido y lo que supongo que fue lo que hizo. Al final se agrandó mucha gente. Famosamente habían. Por ejemplo, el gran historiador y diplomático George Hannan. Él había estado muy preocupado con el agrandamiento de la OTAN. Cuando estaba intentando establecer la normalización de las relaciones. Pero Clinton fue adelante y decidió que la OTAN se iba a tener que empezar a agrandar ojo, amigos. Para aquellos que preguntan todavía ¿Acaso esto fue algo no provocado? Bueno, vean a los expertos. Son estadounidenses. Y esto fue principalmente en tres países de Europa del Este, Polonia, Checoslovaquia. ¿Cómo usted llega a esto? ¿Y acaso fue racional acaso lo que se hizo en el 2008? Donde George Bush Jr. En ese punto de continuar con esta presión de seguir ya metiendo en este caso a la OTAN, a Ucrania y a Georgia. Donde muchos como usted y otros, incluso William Burns que fue un ex director de director de la CIA. Que esto iba a ser extraordinariamente peligroso. ¿Cuál fue el criterio de racionalidad? Mira, primeramente hay que volver al año, los años 90 para poder entender las decisiones que se hicieron en el 2008 y el memorándum de William Burns. En los 90's, mucha gente olvida esto. Que hubo una gran batalla dentro de nuestro país. Y ciertamente dentro de la administración Clinton, en el cual era la expansión de la OTAN. Y básicamente estaba por un lado ese caso y lo otro era el estado de limbo. Y había muchos de ellos, incluyendo al secretario de la defensa, Will Perry, George Kennan, el jefe del departamento de estado y otros. Que yo les llamaría que tenían estos realistas, tenían teorías y visiones de la posición de expandir a la OTAN. Y ellos decían que si empezaban a expandir a la OTAN hacia el este. Y esto se hacía ya la política estadounidense, es decir, se empezaba a continuar la expansión. Esto nos iba a volar en la cabeza, no? A ver, a ver, también para que ayudemos un poco a nuestros escuches a que puedan entender un poco. La idea de la OTAN, la idea de Estados Unidos, de que la OTAN y la perspectiva de la candidatura para discutir la expansión. Pero ningún otro tercer partido en discusión, en este caso Rusia, tenían ninguna cuestión decisiva. No, de casa de Ucrania, en donde no se discutía este tema de la OTAN. Y donde los Estados Unidos lo que decían, bueno, pues eso no es asunto de Rusia. Como premisa, para ya sabes, para la doctrina formal de la OTAN. Y eso está precisamente en la doctrina de la OTAN, que incluso lo dice el propio sitio web de la OTAN, donde dice, ningún tercer país debe de discutir, no? Nuestra deliberación. En lo que quiere decir, en este caso, John Merchheimer, bueno, no nos importa lo que diga Rusia, no? Sus preocupaciones. Y eso no nos importa. El argumento es, Ucrania tiene el derecho de perseguir toda la política exterior que ellos deseen, sin importar cuál sea el efecto que tenga con Rusia. Y esto no es ninguna manera inteligente de pensar, eh? Y de política. Sin embargo, en los noventas hubo mucha gente que querían expandir a la OTAN. Y estas eran los liberales. Ellos creían que el balance de la política estaba muerta y que creían también que los rusos eran tan débiles que no era necesario contener a Rusia. Es muy importante entender que la expansión de la OTAN fue inicialmente no diseñada para ya, este, disuadir a Rusia. Porque Rusia era más o menos un bote de basura. Mucho mejor que yo lo conoces tú en los noventas. No tenías que contenerlo. Pero lo que querían hacer los liberales, al día de hoy, es era tomar todas las instituciones de la Europa Occidental, la Unión Europea también, y expandir la OTAN hacia el este. Y hacer al este de Europa que se viese como la Europa Occidental. Lo que querían era crear una zona gigante de paz y de prosperidad y felicidad. Y ese era el pensamiento liberal. Pero personas realistas como Cannon y William Parry, dijeron que esto, al final te va a salir el tiro por la culata. Porque los rusos no van a estar felices con esto, con la expansión de la OTAN. Y así, al final, los liberales siguieron adelante con ello hasta el día de hoy. Y esto ya era un tren sin frenos. No era posible detenerlo. No nada más teníamos esta trencha de expansionismo a los noventas que describiste bajo la administración Clinton, sino que en los dos mil cuatro tuvimos una mayor expansión. Y después, en dos mil ocho, y eso, ojo, para que le recordemos a la gente, que fueron siete países. Los tres estados bálticos, que era Romania, Eslovaquia y Eslovenia, 2004. Y esto, claro, que ya estaba bastante cerca de Rusia. Los estados bálticos y los estados del Mar del Negro, que estaban llegándoles, ¿no? Y Ucrania, fue 2008, y lo que decía la OTAN, Ucrania y Georgia, se van a convertir miembros de la OTAN. Y eso, por supuesto, fue lo que los rusos ya lo vieron como su línea roja. Dijeron esto, no va a pasar. Y dijo, bueno, las previas, sí, ok, sucedieron, pero no hicieron mucho. Pero esto realmente importa. Porque Ucrania es una pieza de un real estado, que es de primera importancia estratégica para Rusia. Y los rusos simplemente no iban a permitir que eso sucediera. Así que, Jeff, tu pregunta es, ¿fue acaso esto algo racional? O, para la administración Bush fue 2008, para presionar a la expansión de la OTAN. Yo discutiría que lo fue. No, hay cuestión en el que el memorándum, donde decía que los rusos, pues, lo iban a resistir. Los rusos habían dicho, que se iban a oponer a la expansión de los noventas, que habían, se habían opuesto en la de los dos mil cuatro, y simplemente se los aventamos a la cara. Amigos, es lo mismo que han hecho una y otra y otra y otra vez los estadounidenses. Vaya, vean como el día de hoy que se presentó Joe Biden, precisamente para limar las perezas, mandó llamar a Xi Jinping, haciendo todo este teatro. Y al final, justamente cuando ya se había ido Xi Jinping, un reportero le comentaba, oiga, ¿usted cree que Xi Jinping es un dictador? Y el tipo dijo que sí. La reacción de parte de China, también no se hizo esperar, ¿no? Entonces, comentarios lamentables, oye, ¿y dónde está la diplomacia? ¿Qué va a pasar el día de mañana, cuando sigan armando Taiwán? Vuelvanos. En lo que creo, lo que creo, la administración Bush, con las administraciones pasadas, creían que los rusos, no iban a estar felices, y William Burns estaba en lo correcto. Pero no importaba, porque éramos los Estados Unidos, éramos el superpoder, y vamos a prácticamente meterte en la doblada, ¿no? O sea, eso fue una dimensión de argumentación. Y la otra, fue, que si tú tienes un número de personas, y lo pondría, por ejemplo, con Mike McFaul, el embajador, de Moscú, en 2014, cuando la crisis se expandió, la gente como Mike McFaul, decían que, últimamente, los rusos iban a entender, que los Estados Unidos, eran el hegemón. Y él pensaba, que era el máximo hegemón. Y que, bueno, los rusos tendrían que entender. Por el tiempo que él creía, que deberían de entenderlo. Así que tienes estas, dos lógicas en lugar, que nos llevaron, a perseguir esta política tan tonta. Sí, mira, mira, tuve una plática, con un alto diplomático, no voy a mencionar los nombres, pero, él, estuvo discutiendo, con un, alto diplomático estadounidense, uno de los más importantes, yo me imagino, que ha de haber sido, Henry Kissinger. Y él dijo, cómo podemos convencer, a este día, después de esta guerra, cómo convencemos, Rusia, de que la OTAN, no es una amenaza. O sea, y era una cuestión, uy, ¿estás bromeando? O sea, estás tonto. Pero esta, se viene a una pregunta, para mí, porque, yo creo que es, una, muy fuerte punto, que me gustaría decir, pero, también una pregunta, que también tengo, usted ha definido, que usted, y Sebastian Rosado, en una, buena manera, de decirlo, porque es, un proceso deliberado, y, las decisiones, se basan, en las teorías, razonables, de esta guerra. Esto significa, que, que la racionalidad, no es algo, que define algo, del estándar, particular, de cómo funciona, el mundo, que, sí, hay cuestiones, de incertidumbre, diferentes teorías, pero, usted empezaba, con el tema, de las racionalidades, de esto, creo, que es una manera, inteligente, de decirlo, pero, es un proceso, y, que, ya, entra, ya, en contacto, con la razón, pero, dicho esto, hay, de las mejores teorías, y, de las peores teorías, del mundo, y, usted, volviendo a ver, este tema, de los, 1990, y, la decisión, de Clinton, de expandir, a la OTAN, yo, hubiera ido, con John Kennan, con una persona, mucho más, sabia, Madeline Albright, o, Dick Holbrook, que, estuvo presionando, para expandir, la OTAN, y, similarmente, con, Will Perry, que estaba, con Clinton, su, insisto, de la defensa, donde, estaba amenazando, con, renunciar, en protesta, a, esta, política, no, porque, decía, es una terrible, terrible idea, así, ha definido, la decisión, en los, noventas, como, racional, porque, hay una, teoría, plausible, de que, esto, la hegemonía, teoría, liberal, y, si, encaja, y, me suscribo a ella, pero, en 2008, usted, me explicaba, como, usted, trataba, de concebir, esto, como, algo, la teoría, racional, hasta este punto, es, sabes, bueno, los rusos, no les va a gustar, pero, no hicieron, absolutamente, nada, durante, los primeros dos rounds, es decir, las expansiones, que hubo, de los noventas, y el dos mil cuatro, y, que, es una, cuestión, irresponsabilidad, no, aproximación, irresponsable, en 2008, me, acuerdo, que, fui llamado, por un alto, diplomático, europeo, y, que, está haciendo, tu presidente, estás bromeando, Ucrania, que, fue un punto, en el que, se hizo, bastante, provocativo, y, después, en febrero, del, dos mil catorce, usted, apuntaba, y, concordo, con usted, la participación, estadounidense, que, estuvieron, en contra, o sea, lo que, tumbaron, a este, presidente, ucraniano, pro ruso, que, querían, la neutralidad, para Ucrania, y, en qué punto, fue la decisión, la que, se volvió, racional, en su punto, de vista, o, es acaso, esto, este movimiento, hacia la guerra, racionalidad, en todo su, entendido, de su, aproximación, como, caracteriza, este, espectro, de la racionalidad, y, lo irracional, de la progresión, de la, política, estadounidense, mira, déjame, reforzar, tu argumento, para, contrarrestarlo, y, para reforzar, hay que recordar, que, en abril, del, 2008, en el, la reunión, de Bucarest, donde estaba, en la OTAN, dijimos, Georgia, también, se iba a volver, parte de la OTAN, porque, fue Georgia, fue, Ucrania, y, donde que le pasó, a Georgia, y, Ucrania, se van a volver, parte de la OTAN, y, en agosto, de 2008, unos meses, después, una intervención, democrática, se, que, empezó, entre Rusia, fue, precisamente, porque, se, precipitaron, en la, agrandamiento, de sus socios, y, el anuncio, que hizo, George W. Bush, de que se convirtieran, en parte de la OTAN, eso, eso, refuerza, tu argumento, pero, tú lo has dicho, entonces, ahora, estamos viendo, que los rusos, iban en serio, no deberían, de recular, en la otra dirección, vamos a cortar, hacia la otra dirección, me refiero, yo, creo, que, si, volvemos, cuando, surgió, la guerra, en febrero, del 2022, del 2022, la gran mayoría, estuvo en shock, de que tuviéramos, una guerra, en Europa, y esta mayoría, de la gente, no creía, que esto, pudiese pasar, no, amigos, todo mundo, creíamos, que esto, no era posible, no puede pasar, sería el peor interés, económico, de Rusia, es algo, que no, nadie, ni siquiera, los medios rusos, nadie daba cabida, se acuerdan, que, esta, como se llamaba, la que es, doble agente, ahora, no, que estaba, una güerita, de ojos azules, que salía, en RT, como se llamaba, ya, ya se me olvidó su nombre, no, pero que bueno, ahora es completamente, todo del lado occidental, porque pues bueno, de eso quiso estar, entonces, ella, que estaba en la base, o algo así, como se llamaba, aquí les voy, no me acuerdo su nombre, Afinogeno, Ina Afinogenova, no, bueno, ella decía, no, me casi, casi, este, me corto un huevo, y eso que tengo tres, a que no, este, no va a haber intervención, y al final, hubo intervención, y yo creo, que, nosotros no, pensábamos, que hubiese, una guerra, no, no, no íbamos a tener, lo que pasó en, en Georgia, lo que, no íbamos a tener, en Ucrania, lo que había pasado, en Georgia, y, simplemente pensábamos, que podíamos, este, otra vez, una vez más, metérselas completa, la OTAN, en su, garganta a ellos, y que íbamos a ganar, por supuesto, y es fácil, en retrospectiva, decir lo que estuvimos equivocados, pero, antes, que esto iniciara, mucha gente, pensaba, que nos íbamos a salir, con la, esto, no, no yo, jajaja, tú sabías, en 2014, que esto iba a pasar, que esto era una política, pues, eh, como se le dice, reckless, es este, eh, sin pensarlo, no, o sea, usted ya lo había dicho, él lo dijo, hay un video donde sale, si, 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 pero solamente estoy diciendo, ya sabes, esto, esto que, terminamos haciendo, en el libro, el argumento, truco, aquí, que, todos, con nuestras, propias teorías, con teorías, realistas, de como funciona, el mundo, pensamos, que eran nuestras, mejores teorías, y nos oponíamos, a la expansión, de la OTAN, ciertamente, en Ucrania, pero el hecho, es que, tú sabes, tú eres un economista, siempre, una serie, de teorías, que están en competición, que están ahí, y se separan, para decir, cuál es la mejor, y convenciendo, a la otra gente, de que, claro, es muy difícil, de hacerlo, y terminamos, en una situación, donde, decimos, oye, sabes que, mi teoría, es la única, teoría correcta, de acuerdo, a mi teoría, la tuya, tu política, está opuesta, a mi teoría, y es la mía, es racional, y, empezamos, a desarrollar, estas políticas, donde, otras teorías, de otra gente, y, donde, hay un sinfín, de caché, en estas, donde, bueno, a ver, cuál es la más racional, de acuerdo a que, uy, qué caché, tiene esta teoría, no, 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 vayamos por ese camino, es que, esto es interesante, porque, por ejemplo, en las discusiones, siempre, en estos niveles, y demás, vaya, empiezan con la, eh, hablar de manera, bastante rimbombante, para que, o sea, para decir unas cuantas cosas, que dices, ok, pero, con terminologías, y demás, pero dices, oye, estás diciendo algo, que no tiene ni pies, ni sentido, no, porque te escuches muy bien acá, quiere decir, que tu teoría es la mejor, claro, hay que respaldarlo, pero mira, si son, ejes diferentes, de lo racional, contra lo irracional, y lo inteligente, contra lo tonto, y lo prudente, contra lo imprudente, usted sabe, 2021, hubo, una cuestión, tan difícil, para dar a entender, que la OTAN, empezara, a acrecentar, iba a ser un desastre, y que, a ese punto, los Estados Unidos, no podían salirse de ello, y no se salieron, y a lo cual, yo absolutamente, me opuse, solamente, para decirle, personalmente, John, cuando Putin, puse en la mesa, en diciembre, 17, del 2021, donde hubo, esta, reunión, de seguridad, de Estados Unidos, con Rusia, que hubo, estaba basada, en dos ideas, número uno, ya sabes, había mucho, de lo que no, íbamos a aceptar, esto de, sacar, a la OTAN, básicamente, era, no más, agrandamiento, de la OTAN, y, es, no poner, los misiles, en donde, tú no quieres, en nuestras, fronteras, y en estos, teníamos, que estar, de acuerdo, yo, les llamé, a la Casa Blanca, les, rogué, que, hay mucho, ahí, hay que negociar, y, negocien, sobre la OTAN, y, a mí, me dijeron, sabes, que, no, 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 no va a pasar, y, claro, que, si va a pasar, yo, les dije, dilo, no, permitas, que esto, explote, en una guerra, y, mira, ellos, simplemente, fueron, adelante, deliberadamente, se lo lanzaron, a Rusia, y, le dijeron, oye, sabes, que, mira, el expansionismo, de la OTAN, no es, de tu importancia, o sea, no te incumbe, más bien, y, yo, lo llamaría, irracional, pero, si, quiero decirlo, racional, yo, lo diría, es, extremadamente, tonto, e, imprudente, y, solo, quiero, es, un, eje, de, evaluación, así, yo, en diciembre, de 2021, los, Estados Unidos, pudieron, haber evitado, esta guerra, pero, no fue, mira, una vez, más, para, reenforzar, tu punto, la guerra, sucedió, en febrero, 2022, y, justamente, después, las negociaciones, estaban tomando lugar, entre Ucrania, y los rusos, y Putin, y Zelensky, ya estaban completamente involucrados, y se vio, en marzo, justamente, en, abril, de 2022, que ya habían logrado un trato, que Zelensky, y Putin, iban a poder fin una, a esa guerra, y que los estadounidenses, incluso, los británicos, se movieron, para romper las negociaciones, y decirle a Zelensky, sabes, que salte de ellas, y el resultado, es que esta intervención, siga a este día, y que va, a convertirse en un desastre completo, para, Ucrania, es horrible lo que está pasando, en Ucrania, y va a ser un desastre, para los estados unidos, también, porque, es una de las políticas, externas, que estamos viendo, y es una derrota, y no solamente, podría reenforzar esto, donde si, claramente, fue, remarcablemente, estúpido, en donde, sería continuar esta guerra, y después, empezarla, así, y, uno, argumentar, que eso, no es racional, lo, he pensado, por mucho tiempo, acerca de esto, y, no es, claramente, lo que, pasó, exactamente, antes de la guerra, en diciembre, enero, antes de que empezara, hacer una firma, decisión, sobre, si esto, era racional, o no, y, mira, Jeff, yo voy a tomar, un paso adelante, uno puede hacer, el argumento, pero, quizás, no tienes los datos, suficientes, para saberlo, podías hacer, el argumento, de que nosotros, provocamos, a los rusos, que nosotros, pensábamos, que los podíamos derrotar, sabes, tu hablaste, de diciembre 17, cuando, los rusos, y la OTAN, y el presidente Biden, en donde, simplemente, rechazamos, esta letra, esta carta, y los rusos, lo que querían, era, evadir una guerra, y nosotros, simplemente, pues, no nos importó, y luego, tuvimos, las negociaciones, antes de que, empezar esto, y donde, pensábamos, que podíamos, movernos, y hacer, todo lo que, pudiésemos, para trabajar, con los ucranianos, para allá, apagar esto, y al final, fue lo opuesto, nuestro, lo que, creíamos, cerca, que no, iba a ser, una cosa, tan mala, esto, de, actualmente, derrotar, a los rusos, no es, solo, un argumento, que, que, tan débiles, que, no iban, a poder, resistir, la expansión, del hotel, eso, es un argumento, bastante, débil, y, con, con, sanciones, económicas, que, era nuestra, arma, mágica, donde, los, íbamos, a lograr, arrodillar, que, no había razón, para negociar, aclaro, esa es, otra teoría, que, una, pudiese decir, fue plausible, o no, y, yo, lo encuentro, un poco, dudoso, en general, por mi, amplia, de estar, viendo, como estas, pues, sanciones, no han trabajado, no ha funcionado, y, su visión, fue, de cortar a Rusia, del, dólar internacional, y el sistema bancario, el SWIFT, donde, eran nuestras, sanciones, nucleares, pero, era tan, devastador, que, iban a, mandar a, a los rusos, a sus rodillas, y, tenían teorías, y, quizás, de hecho, si, los iban a derrotar, y, no, bueno, fue una, mal cálculo, tras otro, en donde, el juego de la gallina, donde, nunca se iban a atrever, a hacerlo, mira, de, dadas, las amenazas, que les lanzaron, vamos a su cara, mira, una vez más, para, reforzar, tu argumento, mira, cuando empezaron, las negociaciones, en Estambul, fallaron, y, sobre el curso, de 2022, los ucranianos, empezaron, a sumar, un número, de importantes, victorias, tácticas, contra los rusos, en Kharkiv, y en Gerson, y, el general, Miley, salió, justamente, en ese año, ojo, Mark Miley, y decía, mira, este es el punto, más alto, al que hemos llegado, para los ucranianos, quizás, es tiempo, de intentar, ya, llegar a un trato, o sea, lo que se les venía, amigos, vean, lo que pasó, después de septiembre, cuando llegó, el general, Armagedón, precisamente a Rusia, y bueno, cambiaron las tácticas, y ahora sí, empezó, la moledora de carne, es, lo mejor, que van a estar, los ucranianos, ah, si, una vez más, la administración, simplemente destruyó, cualquier plática, de negociación, y, en corte, le dijeron a los ucranianos, que, continuaron con esto, así que, estos, fueron los, juicios, preliminares, no tenemos, el, todos los datos, a la, disposición, pero lo que sí, tenemos, es el sentido, de que, estamos, en una intervención, que pudo llegar, al final, del planeta, porque nosotros, podíamos, supuestamente, derrotar a los rusos, y lo que sucedió, simplemente, no nos quisimos, callar, porque, pensábamos, que los íbamos, a derrotar, pero, por supuesto, esto, nos salió, por el otro lado, en este año, me encantaría, hablar contigo, y la gente, te encantaría, escuchar, durante horas, de tus pensamientos, en esto, pero, vamos a cambiar, un punto, que no realmente, es parte, de este libro, medio, pero, es una mayor, pregunta, que tú, y yo, hemos discutido, donde está, la diplomacia, y su fallo, porque, muchas de las, decisiones, que, se han analizado, por un lado, de nuestro gobierno, en acción, anticipándose, de mala manera, y, en otros, donde está, la diplomacia, en su, forma, de involucrarse, con el otro lado, para, moldear, las decisiones, y, esto, vuelve, a su, famoso libro, que tengo un problema, que yo, lo llamaría, de, un gran problema, de las políticas, porque, no, 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 se sienta, con lo que yo, creo, que el sistema, es trágico, porque, puede ser, últimamente, trágico, y, nos puede llevar, a, a la solución, que, a esta tragedia, que, pudiese ser, algo, de, lo que resulte, no trágico, pero, para, explicar, a los, lectores, su, teoría, principal, es, estamos, en un mundo, donde, no hay, una, alta, autoridad, política, de, las, naciones, donde, se siente, muy, muy, el tema, de la ONU, para, su, supervivencia, y, las amenazas, de otros, y, que, unos, a otros, están, aventando, inevitablemente, gasolina, y, estas, luchas, de, supervivencia, que, están, actuando, de manera, racional, de, tener, muy, poca, confianza, hay, muy, poca, lucha, para, llegar, a, un tema, diplomático, y, donde, las, oportunidades, para, lo que es, realmente, racional, se, estén, quebrando, en ambos lados, porque, esa, es, la cosa, racional, que hacer, porque, eso, también, es pensar, racionalmente, donde, nos vamos, una vez, más, al dilema, de los prisioneros, no, la teoría, de juegos, amigos, donde, ultimadamente, no son, no cooperan, porque, esa es, la estrategia, que es, racional, donde, si no puedes, comprar, al otro lado, no lo puedes, doblar, en los, asuntos, internacionales, así, que, para, ponerlo, su, visión, en ese libro, no, tan, explícito, en cómo, piensan, los países, pero, es, en los casos, de las tomas, de decisiones, de que, está mucho, dentro, del país, y no, en las, de las, instituciones, internacionales, como, las, Naciones Unidas, o, incluso, en, las, diplomacias, bilaterales, multilaterales, con otros países, para, moldear, el medio ambiente, pero, sin embargo, es, una lucha, de alto riesgo, y, últimamente, que, vamos a terminar, en una tragedia, así que, quiero preguntarle, acerca de ello, es, acaso, hay forma, de que haya, diplomacia, hay acaso, algo, de que haya, algo, para, hacer la paz, para, dos, enemigos, beligerantes, y, hay una solución, ultimada, para, este riesgo, tan trágico, que, estamos entrando, a la era nuclear, mira, mi argumento, Jeff, es que, tu lo has descrito, que, los grandes poderes, operan, en, un mundo, fundamentalmente, competitivo, compiten, unos, contra otros, por poder, ellos, no tienen, elección, porque, como tu lo dijiste, no hay mayor autoridad, que, arriesgarse, si es que se meten, en problemas, si te acuerdas, el 911, con el sistema internacional, nadie, estaba al otro, extremo, y en un mundo, como eso, tenias que ser, realmente poderoso, porque, si eres realmente poderoso, tus chances, de supervivencia, son mayores, pero, si vives, en esa clase, de mundo, con los, países, por ejemplo, China, que, están, ya, pasando, el siglo, de la humillación, había, muchos, incentivos, poderosos, para, volver a ser, super poderosos, y, por supuesto, es, una visión, de algún juego, que, es muy competitivo, la pregunta, que, has preguntado, acaso, hay lugar, para cooperación, hay acaso, lugar, para diplomacia, que, ojo, porque, por favor, de esta manera, creo que, vamos a entender, muy bien, las declaraciones, de Xi Jinping, que dio, precisamente, ahorita, que, acaba de, ir a Estados Unidos, y, hablar con Joe Biden, todas estas, donde decía, mira, hay dos formas, una es que, cooperemos, China, Estados Unidos, de una manera, que nos desarrollemos, y la otra, es una que va a poner al mundo, en una verdadero, predicamento, que es por donde quiere Estados Unidos, y yo creo, si, hay mucho lugar, para la diplomacia, y para la cooperación, en este, mundo competitivo, fundamental, el hecho es, que cuando tienes, estos superpoderes, que están compitiendo, unos contra los otros, también, que tienen, intereses mutuos, te voy a dar, ejemplo, por ejemplo, cuando estaba la, eh, guerra fría, y ojo amigos, por favor, yo les pido, si ustedes pueden apoyar, este canal, a través de, www.patreon.com, diagonal, la gran humana mx, amigos, ahí me pueden apoyar, por favor, se los pido de favor, porque, bueno, la plataforma, me ha castigado, de aquí hasta enero, entonces, es la única manera, que puedo monetizar, por favor, si pueden apoyarme, continuemos, entre ellos, por seguridad, pero hay tiempos, donde compiten, y el mejor ejemplo, es la proliferación nuclear, donde empezaron, en los sesentas, para poner, una serie de instituciones, que eran los regímenes, de proliferación, para, terminar con la proliferación, de armas nucleares, y los, Estados Unidos, y la Unión Soviética, estaban en el interés, de que, se previniera esto, y tuvieron, que hacer, un sinfín, de diplomacia, para que ellos, fueran, los únicos, superpoderes, en eso, así que, claro que, espacio, para la diplomacia, y este tema, de China, con los Estados Unidos, va a haber, un sinfín, de cooperación, económica, entre, China, y sus vecinos, y China, y los Estados Unidos, para que sigan, adelante, porque, hay cosas, que quieren, abordarse, como los problemas, climáticos, y así, va a haber, amplio, eh, espacio, para la cooperación, y la diplomacia, pero, sin embargo, es importante, entender, que esta cooperación, toma lugar, bajo, la sombra, de la competencia, y eso, es, una competencia, muy peligrosa, y mi argumento, del cual, a ti no te gusta, y que, hay que entender, que no hay escape, a esta tragedia, en esta, pues, caja de hierro, y no hay, ninguna autoridad, superior, que pueda salvar, a los países, para que se metan, en problemas, John, ya estamos, al final, de esta hora, me voy a, espero, la discusión, más adelante, y tu análisis, fascinante, y crucial, solo, agregaría, que, corregime, 2001, cuando lo escribió, el libro, en ese punto, muy poca tensión, entre Estados Unidos, y China, y usted escribió, en ese libro, espera un minuto, es China, el tema, de la crisis, no lo entendí bien, ah, cuando China, siga creciendo, las tensiones, crecerán, también, pero dijiste esto, muy, muy claramente, y, esto es, algo, que saber, esta descripción, y yo decía, no, para que te necesitamos, esta tensión, somos amigos, no, tenemos que cooperar, pero usted, correctamente, ya lo había dicho, cuando yo, yo, lo dejaba, como algo, no, no, como, vamos a dejarlo, ahí, en el momento, de su libro, de no se quien, Rosado, como piensan, los países, vamos a dejarlo, hasta aquí amigos, pero, nada más, para que vayan viendo, porque si, Jeffrey Sachs, es una persona, no tan, realista, como, pudiese él decirlo, y John Merchheimer, miren, esa es la cuestión, Estados Unidos, y, ultimadamente, es, nada está por encima, del interés nacional, de los Estados Unidos, y su hegemonía, como nación, no, o sea, nada más, para poner en contexto, porque creen, que cuando una nación, empieza a ser, pues, autosuficiente, cuando empieza a crecer, económicamente, cuando empieza, a hacerle sombra, en cualquier competencia, en cualquier tema, que sea, importante, en temas, geoestratégicos, y geopolíticos, geoestratégicos, me puedo referir, alguna tecnología, algún recurso natural, importante, alguna posición, geográfica, interesante, alianzas estratégicas, eso es, en donde con Estados Unidos, no lo puede permitir, así que para la gran humana MX, se despide Pablo, y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad, quienes son, sean empáticos, amigos, por favor les pido, si ustedes pueden apoyar, este canal, a través de mi Patreon, se los agradeceré, de todo corazón, gracias a quienes, ya me están apoyando, a través de mi Patreon, para la gran humana MX, se despide Pablo, y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad, quienes son, sean empáticos, cuídense mucho, y gracias, a todos, pórtense bien, nos vemos, hasta la próxima.